El decretazo de la estiva ha quedado anulado en la mañana de hoy tras no salir adelante en la votación del Congreso. El no vence por 174 votos. Tras un extenso turno de palabra en el que partidarios y detractores han protagonizado un intenso cruce de acusaciones, finalmente el decreto no ha podido salir adelante, algo de lo que se jactaba la oposición, explicando que este Gobierno pasará a la historia como el primero que ha sido incapaz de sacar hacia adelante un decreto ley. Los defensores del no han defendido en todo momento el diálogo y han acusado al ministro de Fomento de la Serna de no negociar con los estibadores y tratar de evitar de manera constante la posibilidad de llegar a un acuerdo. Un acuerdo que ahora sí que van a tener que buscar. Tras el no de la mayoría del Congreso al decreto ley de la estiva, los estibadores han cumplido su palabra las jornadas de paro que tenían previstas para acortar la actividad de los puertos y que deberían de comenzar el próximo viernes 17 de marzo. Ahora se abre un nuevo escenario en el que la negociación con la patronal y Gobierno se hace necesaria para evitar la multa que Europa hará pagar a España. Presentes 348 más dos votos emitidos telemáticamente. Sí, 141 más un voto emitido telemáticamente. No, 174 más un voto emitido telemáticamente. Abstenciones, 60, 63. Abstenciones 33. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley. Gracias. Gracias. Gracias.